Música Música Es insalubre Ni tapabocas no tenemos nosotros acá La empresa es nada de ellos A veces no hay espacio para trabajar A veces no cargan ellos Escombros, a veces estamos en el barro Se nos dejan que sea Los camioncitos Para nosotros para trabajar Este material yo tengo para fletes Doscientos mil guanifletes, mira si yo tengo Un camioncito, yo hoy me caería Ese tiene todo el ingeniero Ricardo Canez en nuestro proyecto pero nunca Nunca se hizo caso Yo hablo con la verdad Nosotros somos los que más llevamos porque Estamos allá arriba, sin ninguna Protección de nada, ya perdimos la esperanza Ya todos los veteranos Y ahí no tengo más que decir las cosas La otra vez pedimos socorro porque ya no teníamos Camión, ya no trabajábamos Había seis camiones Este camión Con ciento, ciento veinticinco socios Que es clase A Y después están setenta clase B Y cincuenta clase C Por clase nos vamos ahí A veces, por antigüedad Yo me puedo acercar al camión El colector entra, se saca Entran los clase A Ahí ganchamos, todos sacamos lo que sacamos Y después salimos, nosotros nos vamos en el otro camión Entra el B Corre otra vez y saca todo lo que pueda Viene el tractor Empuja y ahí El tractor va a ser Bueno, las plantas de transferencia La otra vez ya se hizo O sea, lo que pasó Se cayó todo Ambos y la gente estaban ahí No se hizo bien Lleve mucho A ver si sale un poquito Y eso va a parar la pileta No, entonces no va a parar la pileta Va y sale en el arroyo La empresa cuando ven periodistas Ahí cierran ahí Entonces va directamente al arroyo Y el arroyo va directamente al río Sin llegar a la pileta Cristaldo 1200 422 kilos Yo vendo esto Me sacan 25 kilos Despericio te dicen Y te pagan esto Te pagan una cantidad La ganancia vos tenés en una semana entonces Esto en 15 días Con suerte Con suerte También si teníamos que sea dispensario Algunos se lastiman No tenemos a quien recurrir Tengo que pagar el refletero Para que nos lleven En un hospital Hacernos correr Gracias, pero Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.